Muy buenas chicos, que tal estáis y FlowStreet Bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed No Limits para Iphone, chicos Y bueno, estoy aquí jugando un ratillo Y me dice Kim, tu coche está rogando Que lo piloten, saca nada en una vuelta y recibe 50.000 en efectivo de bonificación Madre mía, o sea, 50.000 ¿Pavos? ¿Completo todas las carreras Para gasar? ¡Oh, yo quiero esto! Si completo todas las carreras, gano un 370Z Iniciar serie, pero ya, pero ya, pero ya, o sea, quiero Quiero ganar ese coche, ya, vale Nuevo coche prestado, perfecto Me ha prestado un 70Z ¿Vale? Que si me lo regalan, ojo Atención increíblemente de la leche, pero no me lo van a regalar Lo tendré que conseguir poco a poco, obviamente Así que, al lío, venga, velocidad máxima 1600, vale, por aquí Aceleración 1400, Nitro 1500, vale, el premio Es el coche, Dwayne ¡Eh, eh! Bienvenido a mi prueba de Fastlane He oído que tienes, perdón, he oído que quieres Este 370Z y yo tengo Unas carreras, vamos a hacer un trato Gana a todos los idiotas que están Apuntados, llega hasta el final y dejaré que te lo Quedes, te lo juro, ¿vale? Incluso te dejaré quedarte las mejoras extra Que hayas añadido el coche, así que gánatelo Pero si no terminas todo a tiempo No tendré otra opción que quitártelo, con mejoras y todo Solo tienes 5 días para terminarlo todo Ahora sale ahí, gana unas carreras y consigue el coche Vale, es como una especie de De serie por días, ¿veis? El capítulo comienza 23 horas y todo eso Así que nada, vamos a darle caña Y vamos a empezar, requisitos de la prueba 334, pam, 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 vale Prueba 1, hora punta Elegir coche Competir, media me pone dificultad Media, tengo 5 tickets, voy a gastar uno De ellos, así que a ver, vale Aquí estoy yo, filarmónico, con mi Nissan 370Z, luego está Tarris Gringer y Marinara Con el Toyota, GT86 Y el GTI, vale, perfecto Aquí está el GTI, aquí está el GT86 Aquí está, eso parece un Celica O algo así, y aquí estoy yo con el 70Z Vamos a ver qué es lo que pasa 3, 2, 1 Let's go Salida perfecta, vale Llega a la meta primero, obviamente Ah no, esto se giraba con, había que tocar la pantalla, vale No era de gira, eso era el Real Racing, vale Metemos nitro, perfecto Madre mía, el GTI Que nos la lía por aquí Vamos a meter también un poquito de nitro Vamos a pillar todo el rujo que podamos Para pillar nitro Vale Vamos por fuera Nitro Y nos fuimos, vale, ya vamos en primer lugar Sin ningún problema además Por aquí, por ahí Y entramos en la meta en primer lugar Perfecto, primera carrera ganada Sin ningún tipo de problema Bueno, hemos rozado un poco el coche Pero sin ningún tipo de problema, vale Perfecto, continuamos Filarmórico ha sido el campeón Y a ver qué nos dan Árbol primario por tiempo limitado Vale, perfecto, continuamos Y a ver, a ver, a ver, a ver Vale Ojo, ¿qué es esto? Nuevo mercado negro Uh, ¿qué es esto? Uh, muelles de carga También tengo cajas para abrir Espérate, espérate Que voy a abrir cajas Mira, tengo un contenedor premium gratuito ¿En serio? Sí, tengo uno gratis Tengo un contenedor premium gratis Vamos a ver qué nos toca A ver qué nos toca Por favor, que sean coches Por favor Vale, me ha tocado tres planos del Mustang Bueno, no está mal Me faltan once más Pero no está mal Vale Tres planos del Mustang Perfecto Salimos para atrás Vamos a darle a un contenedor de estos gratuitos Obteno uno gratis Perfecto Y a ver qué nos toca Vale, un amortiguador Bueno Not bad Not bad Tengo 133 mil pavos, eh O sea, tengo mucha pasta Vale, vamos a ir Mierda, le he cagado Espera, espera, espera Muelles de carga Que nos falta otro Este Pero este no es gratis, ¿no? Plano O sea, ¿en serio dan todos estos coches, tío? Si me gasto 100 de oro Puedo tener planos de todos estos coches Pero claro, obviamente Pues no es plan A ver, tengo mucho dinero Pero no sé para qué vale el dinero en realidad Vamos a ver el mercado negro A ver qué hay por el mercado negro A ver Marcus King Haciendo tu nombre en el mundillo Ya veo No te preocupes El negocio es el negocio Vale Ahora que estás aquí Tienes acceso a las mejores ofertas de la ciudad Vale Utiliza las pestañas del final de la pantalla Para ver planos o artículos Vale Pues Vale, puedo comprar piezas Pero Pero me cuestan oro, ¿no? Por lo que veo Piezas del Ford Mustang Razor Son 15 piezas Puedo comprar una Por 55 de oro Mmm Pero esto Vamos, esto no lo veo yo factible, eh A ver Coche necesario Coche necesario No sé qué es esto Comprar coche Puedo comprar el Shelby GT500 de Snoop Dog O el Huracán Hostia, ¿cuánto oro vale esto? ¿Y el coche del Snoop Dog? Vale 945 de oro Vale A ver Artículos ¿Qué es esto? Vale, esto lo puedo comprar con pasta Vale, perfecto Esto me viene muy bien Abrazadera Relé Conviértete en VIP Cigüeñal No sé qué es todo esto Pero voy a Voy a comprar este Porque por lo visto me hace falta Vale Adquirido Eh Esto también lo voy a comprar No sé por qué tienen como flechas para arriba Pero bueno, lo voy a comprar por si las moscas Vale Aquí también hay una flecha para arriba con un coche Que significará que puedo añadir mejoras Subaru BRZ Le puedo añadir esto Pero, pero, pero Tengo que tener por aquí Aquí también El 70Z Pero esto es de préstamo No le voy a meter chicha al coche de préstamo Obviamente Y estos todavía no los tengo desbloqueados Vale Entonces Volvamos otra vez para aquí Bueno, muchos me habéis dicho también Me dijisteis en el vídeo anterior Que cuantas más Eh Cuanto más de rapes haga Mejor Porque obviamente Bueno, me van a dar más piezas De Para el unicorn Que en realidad está muy, muy bien Vale, reconstruimos 350 pavos Ahí estamos Otra estrellita para el callejero motor Perfecto Vale Eh Vale, perfecto Salimos de aquí Salimos de aquí Vamos a instalar otra pieza Ah, no puedo meter otra pieza Bueno, pues nada Lo dejamos tal cual está Vale Salimos Es que aún me da un poquito de lío Con el Con lo que sería el El menú, vale Vale, aquí hay una tienda también Que no sé qué pone Por tiempo limitado Nuevo Ver qué hay dentro Pack de progresivo Madre mía 11 pavos el coche Pack de Subaru máximo No, 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 no No quiero todo esto Vale Vamos a seguir con la campaña Que en realidad Aún faltaba bastante, bastante, bastante Eh Elegir coche Eh Podemos elegir Vamos a elegir El, el, el Subaru BRZ Competir fácil Dos de gasolina Tenemos 10 de gasolina Así que no pasa nada Podemos darle chicha, chicha, chicha Y chicha Por cierto No sé qué Qué ha pasado Estaba grabando antes Forza y tal Y se me No sé como que va mal No sé, no sé qué es lo que va a pasar Pero espero que se arregle pronto Vale Aquí vamos con el Toyota Vale ¿Qué tal? ¿Quién me ha pedido que te enseñe a derrapar? Mola mejorar los tiempos en las curvas Te dejaré que empieces Y luego te guiaré en esta técnica avanzada Cuando llegues a un giro Vale Pero si derrapas no va rápido la curva No tiene sentido O sea, acabas de decir una piedra Pero muy, pero muy, muy, muy piedra Vale Vamos por aquí En realidad yo ya sé derrapar Yo sé que es meter Eh Hago el delirio para abajo Delirio para arriba Y giro, tío No tiene nada Vale De momento pues parece ser que es algo muy sencillo Esta carrera Vale 29 Ahora me pillará alguna curva Y me dirá Tienes que hacerlo así Pero yo ya sé Mira, ya está Sí, ya lo estaba haciendo yo Venga Ahí estamos Además que sé controlar Los que te cagas Vale Pero no hace falta que me lo digas todo el rato No hace falta que me lo digas todo el rato Tío, o sea Sé hacer los derrapes Ya, antes de que me lo explicara Ya sabía Vale, perfecto A ver, a ver, a ver Dónde viene la siguiente curva para derrapar Y ahora para el otro lado Ahí estamos Ay, no he llegado a derrapar Madre mía Ahora me dice que Vale, sí Es lo mismo, tío Lo sé Madre mía En serio, eh Vale, por aquí Perfecto Y más derrape Ahí vamos Perfecto He rozado un poquito el coche Pero no pasa nada Metemos litro por ahí Ahí vamos Y he hecho bastantes puntos de derrape La verdad Voy a entrar derrapando Ahí estamos Perfecto Pues primera carrera De este tramo completado Del modo historia Gananzas totales 940 pavos Perfecto Ahí está Añadimos todo Bien ¿Has visto lo que es un buen derrape? En cuatro días vamos a revolucionar Black Bridge Vale Pues esto en realidad Ya lo sabía Vale ¿Me vas a dar piezas para el unicorn? Me encantaría la verdad, eh A ver Y ahí está Ah, no Pues nada Nuevo coche disponible Anda Si lo he conseguido El Golf GTI Pero en plan nuevo coche No entiendo nada Es decir Vale Eh, no Esto no quiero leerlo ahora Vale A ver Aquí tengo algo Derrapa Reclamamos Perfecto Y por aquí tengo también Otra cosilla A ver Cerramos esto Le damos al coche Y en teoría Aquí está Puedo construir el GTI Construimos gratis Nuevo coche hecho Perfecto Ahí lo llevas 235 Ya tengo tres coches Tengo El GTI 86 El GTI Y el M3 Perfecto Ahí lo llevas 275 de media Pla Vale Podemos mejorar la aceleración Lo vamos a mejorar Instalamos este amortiguador Vale ¿Qué más podemos hacerle? Vale, de momento nada más Vale Vamos para atrás Y vamos para atrás Venga Continuemos Eh Algo pasa con el nitro Impulso el nitro Toca las zonas de carga de nitro Y alcanzarás una velocidad de vértigo Vale Eh Vamos a elegir El coche que más media tenga ahora mismo Que es este Competir fácil Una gasolina Y algo pasa con el nitro Me encanta ese Pagani En serio, eh A ver si lo conseguimos dentro de poco La verdad es que estaría muy muy bien Vale Ahí lo llevas Mira, Real Racing 3 Está ahí el este Tyler Ah, oye Acabo de terminar de instalar una nueva tecnología En el circuito Es una mejora A la que llamo El impulso de nitro Prepárate para alcanzar Velocidades tremendas Porque si pasas sobre las flechas azules Conseguirás nitro extra Para quemar Vale Hasta ahí está claro 3 2 1 Salimos Salida perfecta Metemos nitro ya para empezar Supercarga tu nitro Si no te preocupes Quiero un supercargo Si además esto ya sé lo que es Ya lo he hecho varias veces Vale Simplemente tengo que seguir las Las estas Madre mía, Edgar Ahora mismo no puedo leerte vídeos Estoy haciendo una carrera, tío Edgar, no puedo Vale, por aquí Vamos Ahí vamos Vale No sé cuántos nitros tendré que sobrecargar Pero estoy haciéndolo fatal, la verdad Puto, Edgar Ahora la culpa es de Edgar ¿Sabes, pobrecico? Vale, por aquí Y Entramos a la meta Sin ningún problema Perfecto Éxito Vale Perfecto, perfecto, perfecto Vale Has batido el crono Perfecto Tyler Ajá Eso ha sido increíble, ¿no? ¿Cómo has tomado esa curva? Estoy orgulloso de lo que hemos hecho Ahora el siguiente proyecto La verdad es que no estoy yo muy orgulloso de esta carrera La verdad ha sido un poco mierda Pero bueno Lo hemos conseguido Así que perfecto Vale Eh Nuevos envíos disponibles Repostaje y 15 de oro Me viene muy bien el oro Sobre todo para comprar cosillas Y premio misterioso Que puede ser Bueno, puedo elegir yo Y va a ser esto Y va a ser el dinero Ahí está 1200 Lo que menos quería Vale, continuamos Perfecto Tengo 100 de oro otra vez Vale ¿Te gusta No Limits? Ahora no, por favor Eh ¿Te has dado cuenta de que en Need for Speed No Limits Había publicidad de Real Racing 3? Bueno Aquí me van a dar un plano del Mustang Así que guay Vamos a elegir el Subaru BRC El Bertha Vamos a llamarlo el Bertha a partir de ahora Y vamos a competir contra el Ginger Otter Y Skullomaniac Vale Perfecto Ahí está el G-86 Súper bajadito Madre mía Son todos G-86 en plan bajadísimos de la hostia Vale, aquí llego yo con el mío Que es normal Y al lío Venga Eh novato Me han hablado de tus acrobacias con el impulso del Nitro Mola mucho A ver que tal lo haces contra otros aspirantes a Joy Riders Sin todos los cacharritos técnicos Vale Pues obviamente lo voy a hacer mucho mejor Ya Vámonos Salimos con Nitro Para ir un poquito digamos que con ese toque de ventaga Vale Vamos pegando también rebufos y todo eso Vamos metiendo Nitro para empezar a irnos 170 kilómetros por hora Vale Sigo a rebufo Sigo a rebufo Sigo a rebufo Vamos a driftear un poco Ahí estamos ¡Oh! Vale Vale Vamos a meter otra vez Nitro Y Drift Perfecto Vamos, 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 vamos Drift Y Nitro Y acabo de llegar en primer lugar La verdad es que las carreras son sencillas ¿Vale? Por lo menos de momento Son bastante sencillas Porque en realidad son cortas Simplemente es sencillo porque sea corta Elio tenía razón cuando dijo que sabes lo que haces Quizá encuentre tiempo para correr contra ti algún día Yo también Vale, bien Robin Pues estaría bien Vale, continuamos Perfecto Un cuarto de nivel más Un poquito más de cuarto de nivel Genial Y a ver que nos toca Ahí está Otro plano más Nos faltan 10 planos para tener el Mustang La verdad es que estaría increíble poder tenerlo ya Pero faltan planos Ahí anuncia con los sims Di que sí Vamos a pillar la recompensa Misiones Reclamamos 30 de oro Está muy bien, ¿eh? Ahí están mis 30 de oro A continuar Me encantaría poder hacer este Alcanza el nivel de reputación 10 Para tener dos planos del Koenigsegg CCX, tío Cochazo Vale Plegamos esto Y vamos a ver si tenemos alguna mejora disponible para el coche A ver Vale, tenemos mejoras para el BMW Y este que es de préstamo En realidad no quiero mejorar el coche que es de préstamo A ver Vamos a mejorar el BMW Ya que podemos Vamos a meter de velocidad máxima Aquí a saco Le metemos esta pieza Instalamos 1470 vale la pieza de esa, ¿sabes? Madre mía Vale Genial Y tenemos aquí que recoger algo más Reclamamos Vale Más oro La verdad es que estoy hinchándome a oro En nada de tiempo, ¿eh? Vamos a volver otra vez a las carreras de la campaña Ahí estamos Y cogemos A ver Plano de coche 911 993 carreras Vale Clásico personalizado Vale, perfecto Ahí está el coche Préstamo Vale Competimos Nos acaban de dejar un Porsche 911 carrera Clásico Para competir con él Así que a ver A ver, a ver A ver qué es lo que hacemos con él La verdad es que el tuneo con las cadenas es un poco raro La verdad Pero bueno A ver qué conseguimos hacer con el carrera Ahí está Al lío Need for speed Ahora a ver Porque puede ser Puede estar complicado, ¿eh? Tengo otra entrega para ti Este Porsche con pintura personalizada Es para Ivy El líder de los Flying School Lo único que le gusta más Que sus coches deportivos clásicos Es personalizar su aspecto Vale Pues la verdad es que no lo ha hecho No lo ha hecho muy bonito Vale Creo que aquí no había que razar el coche Contra nada Porque si no perdía valor, ¿no? O algo así No lo rayes Sí, efectivamente No puedo rayar el coche Tengo 30 segundos para llegar A ver, en realidad Si no tengo coches contra los que competir No tengo problema para no rayarlo Vaya De normal Obviamente puede suceder que se me vaya Y me estampe contra cualquier coche ¿Vale? Eso es obvio Vale, aguantamos el drift Wow, hemos pasado muy cerca Vale Ahí estamos Y meto aquí todo el nitroso Wow Perfecto No sé a cuánta velocidad hemos entrado Pero íbamos muy rápido Éxito Vale He batido el crono Gracias por el Porsche Por cierto, he visto tu carrera Antes y tu coche Bueno Hay coches familiares Con más personalidad que el tuyo Quizá quieras pasarte por el taller de tuneo Es una idea ¿Vale? Ya me pasaré ya así eso ¿Vale? No hace falta que tú me lo mandes Vale Perfecto ¿Qué nos dan? Ahí están Una pieza del coche Faltan siete Para conseguir el coche Así que bueno En realidad es un coche raro Así que está bien Vale Perfecto Tenemos ya pendiente la siguiente misión Pero antes de nada Vamos a ir a misiones Vamos a reclamar Ahí está Me dan dos planos del unicorn Ahí lo tenemos Perfecto Me faltan once todavía Vale Y volvemos otra vez a plegar esto Vamos aquí otra vez Y a ver qué es lo que podemos mejorar Vale Pero creo que todavía es lo mismo ¿No? Callejero es el mismo coche El que puedo mejorar todo el rato ¿No? Sí El de préstamo No quiero mejorar el de préstamo De momento Vale Pues vamos a ir al taller de tuneo Y vamos a ver si podemos personalizar un poquito más El Subaru BRZ Vamos a ir primero con la carrocería Vamos a ir con los kits A ver Vale Este no lo tengo todavía Es que en realidad los tochos aún no los tengo Aún no los tengo tío O sea Tengo puesto el que más me gustaba en realidad Que es este Es el menos exagerado Pero yo que sé ¿Sabes? Es el más El más eso A ver Color Vamos a ver Diseños A ver si hay algún diseño que pueda No puedo tío O sea no puedo Y de categorías tampoco O sea no tengo ningún diseño desbloqueado En serio De ninguno De ninguno De ninguno Cero de cuarenta Cero de cuarenta No tengo ningún diseño desbloqueado tío Es que aún no puedo personalizarlo la verdad Aún no puedo hacerlo chulo Entonces ¿Para qué vamos a hacerlo? Vale Volvamos al mapa otra vez Y continuemos con las misiones Eh Fast lane No mercado negro No Voy es de carga ¿Esto qué es? A ver Tengo algo más nuevo ¿Otra vez? ¿Tengo otro contenedor gratis de estos? Sí tío Me dan un montón de contenedores gratis No sé por qué Pero por mí que te cagas Vale A ver qué me dan Toyota GT86 Nuevo coche disponible Vale Continuamos Me han dado Pues no sé lo que es Una mejora del coche o algo así Ah bueno Es el mismo coche El Subaru y el Toyota No vamos Creo Pero bueno Da igual Lo vamos a construir Para tener otro coche Perfecto Ahora tenemos el Toyota y el Subaru Que bueno Es el mismo coche Oh Qué bien tío Qué guay Me acaban de dar colores Bien ¿Sabes? Y una serie Las calles de Tokio Bien 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 Tengo una nueva serie desbloqueada Perfecto Vale Aquí no le puedo meter ahora mismo nada Así que no le puedo hacer nada 222 de media Vale Salimos de aquí Salimos de aquí Y salimos de aquí Perfecto Tengo que estar pendiente todo el rato a esto Vale Porque quizás esté bien No hay promociones en este momento Vale Perfecto Pues nada Salimos Concesionario de coches Vale ¿Podré comprar coches con dinero? Es mi pregunta No Solo puedo buscar planos Tío O sea No puedo comprar coches Vaya concesionario de mierda ¿No? No en serio O sea Es un concesionario Debería dejarme comprar coches Con el dinero Que para eso lo tengo No sé para qué tengo 120.000 pavos ¿Sabes? A ver Me quiero comprar el M2 ¿Vale? A ver Buscar planos Contenedor premium Pues que es eso tío Es que es eso O sea En realidad no se pueden comprar los coches Vale Vamos a seguir A garaje no A garaje no A garaje no A garaje no Vamos a seguir Con lo que sería la campaña Series de coches Espérate 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 Que tengo aquí Precisión germana Vale Vamos a darle caña Elegir coche Elegimos el Toyota Competir fácil Me quedan todavía 6 6 de combustible Así que no os preocupéis Vale Aún queda un poquito de vídeo Aún no se va a acabar Vale Perfecto Ahí lo llevas Vale Todo GT Bueno en realidad son todos GT86 3 2 1 Let's go Vale Vamos Lleva a la meta primero Eso está claro Vale A ver Más litro También depende de cómo sea la carrera de larga Obviamente Vale Por aquí Litro A ver Lo de hacer derrapes también está muy bien Porque también estás todo el rato pillando nitro y demás Y está increíble Porque encima te hinchas a derrapar Y te hinchas también a puntos y a cosas Y está muy pero que muy bien La mía vaya derrape llevo eh Madre mía el derrape que me acabo de marcar eh Madre mía el derrapito Que flow al aparato Apártense por favor Je Y acabo de llegar Perfecto Pues me ha marcado un derrape de la hostia de grande eh Ha sido un derrape de la hostia de grande Continuar Vale Perfecto Reputación recibida Y que me toca Árbol primario Bueno muy bien Por lo menos tengo un árbol Ya puedo plantarlo Piedrolo al canto Vale Prueba 2 Cazador Vale A ver que hay que hacer aquí Toyota G86 Obviamente lo tenemos por aquí Competir fácil Y a ver que nos dicen El camino de Bloodbridge Strip Díaz A ver que es Que es que es Ah bueno cazador Es que lo tengo que pillar en marcha y adelantarlo Atrapa y gana Si vale Vamos para allá Vamos para allá Porque lo tengo hecho Ya verás En cuanto Ahí estamos Vale Ahí lo tengo Ahí lo tengo Vámonos Y con nitro y todo Que me la voy a jugar Wow Madre mía No será esto La madre mía No La mayor Concentración de habilidades Por segundo Que he hecho en una carrera No increíble O sea He ido media carrera derrapando Y la otra media saltando Tío Ha sido muy heavy eh Continuamos Perfecto Me da la reputación Que me da la pieza para el coche Ah bueno Me han dado un mando en plano Está muy bien Me faltan cuatro más Genial Vale Perfecto Impulso de nitro Vale Voy a gastar gasolina En lo que sería La otra serie Vale En la de Subaru máximo Porque la estábamos haciendo Vale Ah vale Que requisitos es 306 Y no tengo 306 En ningún coche A ver Tengo el imprecha Pero obviamente No lo tengo construido Así que no puedo Vale Pues necesito meterle 306 De piezas al coche Mira aceleración Le puedo mejorar aquí algo Que esta pieza en realidad Es para otro coche Pero me vale Así que perfecto para mi Instalamos esto Y perfecto Segunda estrella para La caja de cambios Y lo tenemos en 282 Todavía de media Hay que subirlo eh Hay que subirlo Reclamamos esto Que es más oro Perfecto Tenemos que subir el coche Bastante 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 Para poder darle caña Uy no se que he tocado Por favor quiero salir Vale Perfecto Vale quiero salir de aquí Quiero salir de aquí No no se salir de aquí En serio O sea Como se sale de aquí tío Ah vale de aquí Joder Es que los menús en realidad En este juego son muy raros Vale A ver lo que podríamos hacer es Seguir haciendo series de coches Seguir consiguiendo piezas Para el Para el GT86 Y que en realidad me valen Para el BRZ Vale o sea Es lo que Es lo que Lo que se estaba diciendo Que me valen las piezas Vale este es de impulso de nitro Así que tenemos que estar concentrados 3 2 1 Let's go Salida perfecta nitro Vamos Venga va Empecemos Aquí está la primera supercarga de nitro Por aquí Venga va Y de nitro a nitro Vale Madre mía Madre mía Es que las velocidades que pillas Son la locura eh Son la locura Vale Madre mía Para arriba Madre mía eh O sea No sé la cantidad de derrapes Que hago por carrera Pero me hincho tío En serio Si hubiesen Yo creo que si te dan piezas por derrap Ya tendría el coche entero Vaya Subes de nivel Perfecto Nivel 8 ya Oro recibido Y repostaje Bien Bien Que a veces subo de nivel Me repostan Así que perfecto Vale 2500 pavos Que no los quiero para absolutamente nada Es que el dinero en realidad aquí no vale Bajo mi punto de vista para nada Contrarreloj Vale Plano de coche Volván GTI Tío Es que no quiero planos del coche tío Quiero lo que quiero Vale Reclamamos Y reclamamos Tenemos un montón de oro eh A lo tonto Vale A ver si podemos mejorar otra vez el coche No podemos Con lo cual Nada de nada De nasty A ver Salimos otra vez Vamos otra vez a la caja Que imagino que ya tendré alguna ¿Tendrá alguna caja ya? No Todavía no ¿Verdad? Gratuito en 3 minutos Vale Pues luego vendré Voy a venir al mercado negro A ver si puedo comprar alguna pieza para el coche Artículos Voy a comprarlo todo en realidad Eh Compramos Compramos Todo esto No sé si valdrá para algo Pero yo Compro todo lo que haya Todas las unidades que haya las compro La manguera también Venga para mi Eh Batería Venga Dame baterías No tiene suficiente efectivo ¿En serio me he gastado ya toda la pasta? Paso 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 Vale Pues Es que vale 56.000 O sea Me he pulido toda la pasta ¿Sabes? Vale Vamos a ver si podemos mejorar el coche ahora A ver si podemos mejorar el de receta Aquí está Le podemos mejorar el nitro Pero no sé yo si llegaremos hasta los 300 y pico eh Va a estar complicado 283 Venga por favor dime que llegamos Aunque sea 300 De media Nada tío 285 Es que sube tan poco Sube tan poco Que es que Uff Vaya tela A ver el GTI lo puedo mejorar también Puedo mejorar su velocidad máxima Le puedo meter la abrazadera a esta Vale Y que más puedo meterle En ruedas Le puedo meter también una abrazadera No sé para que valdrá las abrazaderas esas Pero vale Bien Mientras me deje meterlo yo bien Vale El coche también puedo metérselo Le meto el relé 280 Vale El nitro también le puedo mejorar Otro relé 281 Y de momento ya está Vale perfecto Salimos de aquí A ver tenemos todos estos coches Pero en realidad nos falta Nos falta chicha aquí eh Vale vamos a volver otra vez a la campaña Porque estoy viendo que no podemos hacer nada Esto es un avión Hora de volar Elévate sobre tus enemigos En una carrera repleta de saltos Vale Elegimos coche Elegimos el BRZ Uno de gasolina Que nos cuesta Y le damos caña Chicos creo que esta va a ser La última carrera que hagamos hoy En el vídeo de hoy vale Así que vamos a ponerle Concentración y ganas Y vamos a darle mucha chicha Venga Sabes lo que es la aerodinámica No Velocidad más rampas Igual a vuelo Vale No tiene nada que ver O sea no tiene nada que ver Vale Me da igual Todo lo que dices tío Vale aerodinámica 3, 2, 1 Venga saltamos Salida perfecta Curve Clava los saltos Ah Debo clavar los putos saltos Vale Vale El primer salto clavado Vale No he clavado el segundo No se si eso Influirá en algo Vale Obviamente imagino que si Vale Me he comido un salto Perfecto Pues el que clava los saltos Es el que va primero No por lo que veo Vale Pues nada Tengo que pillar al delante ahora Y voy muy jodido En cuanto a todo En cuanto a distancia En cuanto a que Ahora mismo no encuentro saltos En cuanto a que Me ha sacado como Dos kilometrillos de la leche Otro saltaco más por aquí Otro salto más por aquí Uno o dos ruedas No se donde está el primero La verdad O sea no tengo ni idea Salto por aquí también Más nitro Otro salto más nitro Vale Ya ha terminado El primero ya ha terminado O sea Si la cagas una vez Ya la lías tío Me cago en todo Oh mira Me han dado colores De Subaru Bien Vale Pero te voy a tener que repetir esto Eso no ha ido tan bien Como yo pensaba No 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 Y yo tampoco Pero vaya tela Repetir Uno de gasolina Venga vamos a repetirla Que he dicho que quería Ganar esto antes de irme Así que vamos a ganar esto Venga 3, 2, 1 Salimos Salida perfecta Más nitro Vale Obviamente tenemos que ir Por los saltos Si cagamos los saltos Cagamos todo Porque los saltos Te dan el nitro Y es lo que necesitamos Para ganar El nitro Obviamente Vale Por aquí Vale Ahí está el derrape De la leche Para también tener Más nitro Vale Ha sido un salto Un poco raro Pero hemos saltado Así que Mientras funcione bien Vamos bien Vale Por aquí Ahí vamos Wow Madre mía Madre mía Vale Vale A 243 Que vamos todo el rato Wow Perfecto Vamos Y lo tengo 200 A 253 Hemos entrado en meta Perfecto Conseguido Además imagino que me darán Más cosillas Ahora sí ¿Cuántos estaban ahí? Tendría que haberlo con los metados Estaba flipando Sí Ha sido brutal No sé qué No sé cuánto Muy bien Continuamos Ahí estamos Venga a ver qué me das A ver qué me das A ver qué me das Premio misterioso Vale Necesito la pieza Más que el dinero Y me va a tocado La pieza Vale Árbol primario Perfecto Le damos caña Vale Bueno ¿Qué os parece si completamos Esta serie de misiones Y ya terminamos el vídeo? Reclamamos Que a todo esto Me estoy hinchando oro O sea Me había quedado sin oro Y mirad Fusible Perfecto Vale Puedo competir con todos Pero voy a competir Con el BRZ Venga Competir fácil Dos de gasolina me cuesta Como ya digo Voy a Ya que estoy voy a terminar Esta serie de misiones Y terminamos el día de hoy En el juego Con esta serie de misiones Completada Venga Vamos Battlecrono Venga Eso está hecho Eso está más que hecho Venga Al lío Vale La he cagado un poco La verdad Un poco Bastante Mucho Muchito Demasiado Vale Aquí de realidad Tenemos que Como que mezclar Saltos Con derrapes Con rectas Con todo Con nitro Todo el rato Ya entendéis Lo que os quiero decir Vale Vamos Vale Es como que cuando me atrevo A tirar el nitro Se acaba la curva ¿Sabes? Perfecto He entrado además de sobra Son carreras muy No sé Las estoy viendo muy fáciles La verdad Imagino que será al principio del juego Porque No sé Estoy a un nivel muy bajito y tal Pero son carreras Vamos Yo la veo fáciles Fusible Continuamos Vale Siguiente carrera Volvamos en GTI Impulso Elegimos otra vez el BRZ Y le damos caña Venga Fila armónico Piloto con talento Venga Esta es de impulso del nitro Así que tenemos que seguir Por las líneas del nitro Venga Tres Dos Uno Let's go Metemos caña aquí Estamos viendo la pierna Voy a bajarla Vale Supercargo el nitro Vale Pero para supercargarlo Tenemos que ir por aquí Vale Perfecto Yo creo que llegamos de nitro a nitro Justos en realidad Vale Y Ahí estamos Eso me quería conseguir El derrape Más increíble Jamás visto Need for speed No limits Madre mía A cuánta velocidad me he puesto No tengo ni idea La verdad Wow Pero me han sobrado Nueve segundacos O sea Está muy bien Vale Me falta solamente Última carrera Que es contra el boss Ya A ver que nos dan aquí Nos tienen que dar algo Tocho en realidad A ver que nos dan Volván en Golf GTI Nos faltan cuatro piezas más Vale Perfecto Vale Pues nada Vamos a hacer esta última carrera Que es contra el boss O la boss O como sea Como se llame Competimos media Dos de gasolina Lo competimos Vale Lecciones que aprender En el aire aceleraciones Y en Irobon Madre mía No sé que ponía Golf GTI tuneado al máximo Contra mi G-86 Normalito Vale Robin No te falta valor Y tiene un poco de gracia La lección que les has dado A los aspirantes Muy bien Veamos como te las apañas Contra un piloto habilidoso Vale Se supone que eso es ella Vale Así que tres Dos Uno A ver si de verdad Es tan habilidosa Como dice Clava los saltos Vale Lo voy a clavar Pero madre mía Si es que no he hecho nada Ya te he adelantado ¿Sabes? Es en plan Muy bien Es muy habilidosa Vale Vamos A ver A ver A ver A ver ¿Dónde hay más saltos, tío? Tiene que haber un montón de saltos En esta carrera Y no los estoy viendo, eh Vale, aquí hay un salto Que la policía también lo pilla Por cierto, los saltos La policía está bien, Razer Vale Vámonos Y ahí estamos Para también pillar más nitro ¿Veis todo lo que ha aguantado? Vale Salto Nitro Salto Nitro Vale Está muy bien Vale Cuidadito No lo pegarnos Le metemos nitro también aquí Mientras driftamos un poquito A saco 76% Diristamos un poquito más Magnitro Vale No me quiero ni imaginar Cómo ir al unicorn, tío Tiene que ir de la leche Porque aquí el drift se hace súper fácil Wow No he clavado el salto precisamente Perfecto Pues he ganado Capítulo completado Ahora sí que sí, chicos Vale, por favor Quiero recompensas de verdad De las que valgan la pena Vale Capítulo completado Ya era hora Perfecto ¡Ojo! Bien Ya me han dado como un flag de pixelado Se lo puedo poner Bien, 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 bien No eres mal piloto, novato No creo que sea rival Para los demás Joyriders Pero quién sabe Vale ¿Y qué me vas a dar de premio, tío? Ahí está Bueno, llegará al nivel nuevo Imagino, ¿no? Pues no A ver qué nos dan de premio Nos faltan tres piezas más Para tener el GTI Perfecto Capítulo completado Recompensa del capítulo ¡Ojo! Una pieza del Mercedes Benz AMG GT Está muy bien Me faltan 24 todavía Pero ya tengo una pieza Vale Y este ya es el capítulo 3 Pero antes del capítulo 3 Vamos a reclamar esto Vamos a reclamar esto Y además que tengo por aquí Ahí están los 5.000 Bueno, esto es lo que he reclamado Obviamente Lo plegamos Y vamos a ver si Nuestros coches Podemos mejorar el BRZ Aquí está Tenemos que mejorarlo hasta 300 Así que sería lo ideal No sé si tendremos esa suerte Pero vamos a ver si lo conseguimos Vale, instalamos esta otra pieza Perfecto 286 Y ahora Pagamos esto Perfecto Callejero EQ Completada Dos estrellas Y tenemos 289 Obviamente nos falta Hasta llegar a 305 Pero bueno Ya tenemos ahí 289 Es el coche más subido Que tenemos De momento Voy a despedirme abriendo Otra cajita más Que tengo aquí gratuita Ahí está Y a ver que nos toca Por favor Algo interesante Y nos ha tocado Ojo Por una pieza más Que yo creo que la voy a comprar Vale Dime que me toca otra pieza de esas No Vale, pues nada Nos falta una sola pieza Para digamos que mejorar El Uno de los coches No sé cuál es Si el BRZ O el 186 Pero bueno El caso es que nos falta Solo una pieza Vale Metemos esta pieza La instalamos Y ya tenemos el coche En 289 No ha subido Pues nada chicos Lo de momento Lo vamos a dejar por aquí Como ya digo Espero que Que os haya molado El vídeo Que lo petece Ya laís a saco Y nada chicos He dicho que os ha molado Que lo reventéis Y que nos vemos en el próximo Adiós